Hola, buenas. Estamos un día más acá en Autos and Lies, al continuar donde lo habíamos dejado. Yendo al lugar escrito de nuestro querido Andy Ain, después de haber robado el auto del Padre de Luz, andar por ahí, casi chocar, que nos pare la policía, papá. Vaya, no me entiendes cuando decías que era un buen sitio, quitando un poco el polvo por lo demás parece nuevo. ¿Cómo es posible que no se hayan llevado nada de esto? Fueron con prisas, al igual que el resto de la urbanización se quedarían sin dinero para venir a recogerlo, o pensaban que seguirían más adelante y se les ha acabado olvidando que esto existe, quién sabe. El caso es que está alejado y bien cerrado, por lo que nadie nunca viene aquí. Es como mi pequeño retiro personal, no se lo digas a nadie o se me cabría el chollo, ¿vale? Ah, y ten cuidado de no alejarte mucho de aquí, el ala derruida no está en muy buen estado y es peligrosa. Ya me has avisado mil veces por el camino, que sí, que sí, tendré cuidado. Pues todo lo demás está perfecto, podría estar funcionando en ese estado. Está mueblado y hasta tiene unos cuantos libros. Esta ala del edificio llegó a estar operativa un corto tiempo antes de que se largaran. Casi todo se quedó aquí, lo que es una suerte para nosotros, supongo. De todas formas, no te fíes de las apariencias. Con todo tan estropeado y sin mantenimiento no es demasiado seguro. Por eso me limito a usar únicamente la biblioteca. Pero volviendo al tema que nos acontece, he cumplido con mi parte. Ya no tienes que dibujar en un incómodo parque en mitad de la nada. Luz va sintiendo con la cabeza por cada cosa que digo. Aunque es aparente por su expresión que está ponderando otras ideas mientras se pasea entre las mesas. Se queda parada entonces con ojos al exterior a través del ventanar y comienza a hablar. Dime una cosa tú. Dime una cosa. ¿Tú qué has visto mis dibujos? ¿Qué opinas de ellos? ¿Mi opinión sincera? Luz asiente una vez más. Eres buena. No es lo mejor que he visto, pero estoy convencido que tienen algo especial. Lo que sí te pediría es que por favor no intentes escribir nada en tu vida. Ya veo. Eso no quita que los conceptos sean interesantes. Especialmente con lo complicado que es dibujar fantasías sin referencias. Creo que tienes talento y solo necesitas práctica. Aunque no soy un experto. ¿En serio? ¿Crees que tengo talento? Luz suspira aliviada. Seguido de una mueca incrédula. Entonces giras sobre sí misma para hablarme cara a cara. Semblante serio aunque de alguna forma acercaron. Nunca nadie me había dicho que tenía talento. No sinceramente al menos. Sí, algunos dicen que dibujas bien. Otros comentan al respecto, pero nunca te lo planteas como algo serio. Algo a lo que podrías dedicarte. No es lo mismo hacer garbatos en el margen de un libro a dibujar de verdad. Las expectativas son completamente diferentes y cuando decides probar hacer un trabajo auténtico, algo real, resulta que no es mucho mejor que ese pintarrajo a pie de página. ¿Cómo vas a mostrarle eso a nadie cuando ni siquiera puedes aceptar mostrárselo a ti mismo? Luego te repites incansablemente. Solo necesito practicar. Pero no importa. No importa cuántas horas dediques. El progreso es minúsculo. Y dos días después conoces a alguien que nunca ha dibujado en su vida y aprendes a no confundir los elogios con el auténtico talento. ¿Cómo voy a mostrarle a nadie lo que he hecho? Mucho menos voy a intentar decir con orgullo que le he dedicado semanas a ese dibujo que cualquier otro podría hacer en congestión de minutos. ¿Cuándo se supone que ya he aprendido? ¿Cuándo puedo mostrarle algo con la seguridad de haberlo dominado? Lo peor es que incluso cuando encuentras a alguien que podrías decir que es peor que tú, resulta que tiene estilo propio. Y aunque no entiendas qué diferencia es el estilo de la basura, tienes que creártelo. Porque no eres nadie para hablar en primer lugar. Te destrozan la autoestima. Porque ni siquiera tienes el privilegio de opinar. ¿Y quién dice que no tengan razón? ¿Acaso he hecho algo yo para ganármelo? Solo los niños usarían un argumento tan banal como él. No me importa lo que digan, no sé más. Porque, ¿sabes una cosa? Sí importa. Importa mucho ya que no tenemos otra forma de conocernos a nosotros mismos sin reflejarnos en el resto. Aprendes copiando. Descubres de otros y otros te descubren gracias a ti. Y otros descubren gracias a ti. Desde nuestros gustos hasta nuestra madurez. Depende de nuestra relación con los demás y negarlo cuando nos interesa no es lo correcto. Ya que al fin y al cabo creí que podría dibujar cuando alguien me dijo que le gustaba mi garabato al margen de un dibujo. ¿Por qué iba entonces a hacer oídos sordos en los momentos duros? Eso sería injusto. Pero nadie nunca te prepara para soportar la amarga que puede llegar a resultar la justicia. Luz se cruza de brazos con sus ojos languideciendo entre los sentimientos de orgullo y vergüenza que le supone contarme todo esto. Pero es capaz de dejarlo de lado y seguir hablando. A pesar de mi completa estupefacción. A pesar del inesperado contexto para semejante discurso. Ahí tienes el motivo por el que no me gusta mostrarle a nadie ese pequeño hobby que tengo. No es nada más que eso. Una afición. Y no quiero ir anunciándolo porque si alguien te dice que te está lento, si alguien te motiva a intentar la un nivel superior, luego tienes que acarrear con las consecuencias. ¿No crees que es mejor si intento descubrir la motivación en mi interior? ¿Mi auténtico talento? Luz se muestra indecisa tras realizar su pregunta retórica. Balancea la cabeza cambiando ese tono adusto a la sonrisa e ingredida que me tiene más acostumbrado. Y vas y me dices que tengo talento. Mira lo que has hecho. Ahora me has dado algo de esperanza y todo. ¿Cómo tengo que responder a eso? Oh, sí. Se me ocurre algo. ¿Qué tal si leo esto? Sosteniéndolo con los dedos, Luz saca algo de su bolsillo. Es rectangular. Pequeño. Un cuaderno de notas que me resulta increíblemente... ¡Mi cuerno! ¿Cuándo has cogido eso? Devuélmelo. Lo cogí en el coche. ¿Cuándo fuiste a darle el carné al policía? Efectivamente se me cayó encima. Era muy tentador no echarle un vistazo haciendo el famoso cuaderno que Siva menciona tanto. Cuando fuiste a devolver las llaves estuve leyendo un poco. Aunque no me he enterado muy bien de qué va esto. ¿Qué se supone que es? ¿Un cuento? Muerto de vergüenza intento arrebatarle el cuaderno a Luz. Pero ella me da la espalda. En su lugar comienza a leer una de las páginas. Alcanzando el sol. Primera parte. Diestro y siniestro. Cuenta el cuento que era hace una vez... Que se era... Para, para. Dame eso. No es broma. Esto es demasiado divertido. Finalmente consigo recuperar mi cuaderno de sus manos. Y lo primero que hago es pasar entre sus hojas intentando descubrir que no faltaba nada. No es que conozca todas las hojas de memoria. Menos cuando tengo la costumbre de arrancar hojas continuamente y el cuaderno está lleno de marcas. Pero es un movimiento intuitivo que realizo sin pensar. Yo te he contado mi parte vergonzosa. Pero ahora me muestras la tuya. Estamos en paz. Además diría que... Diría que eso que has escrito me gusta. Aunque no me ha dado tiempo a leerlo todo. ¿Te dedicas a escribir cuentos o qué? Primero. No cojas cosas mías sin mi permiso nunca más. Segundo. No es que me dedique a ello. Ni siquiera creo que se le pueda considerar un cuento. Es algo que describo así sin más. ¿Y esa cosa de Alcanzando el sol cómo le sigue? No lo sé. La acabo de empezar. ¿No lo sabes? ¿No se supone que eres el autor? Ah, sospero. Es como si Luces saliera con la suya en todo lo que hace. Y me está arrastrando de un lado para otro antes de que pueda darme cuenta de qué está pasando. Tengo un mal presentimiento de que no debería seguir con este tema. Pero aún así a esta ladrona le brillan los ojos de pura curiosidad. No va a permitir que suelte el anzuelo tan pronto. No se me da bien escribir finales, ¿sabes? Tengo ideas planeadas, sí. Pero lo cierto es que conforme avanzo hay menos que puedo controlar hasta que llegue al final. Alcanzando el sol es una historia muy corta y simple que en un principio no me planteaba ni siquiera continuar. Por lo que no sé cómo sigue. Pero eso es una pena. No dejes las cosas a la mitad, hombre. Mira, si te digo la verdad, yo también estaba por rendirme hace poco con el tema del dibujo. Tú mismo lo viste en la papelera del parque. Todos los intentos fallidos que he hecho hasta ahora. No quiero presentar al mundo algo que ni siquiera me gusta a mí. Es lo que estuve diciendo antes. Todo eso de la motivación, he estado pensando y quizás sí que necesita alguien que me obligue a trabajar. Alguien al lado que me obligue a ponerme hecho. Aunque me muere de vergüenza por el camino y termine descubriendo que ni siquiera estoy hecha para esto. ¿Y qué puedo decir? No se me ocurría nadie con el que podría ir en serio. Ya sabes. Ya sabes cómo es la gente. Se apuntan a un bombardeo pero luego si te he visto no me acuerdo. Aunque curiosamente ahora hay alguien que ya conoce mi secreto. Y no puedo hacer nada para ocultarlo. No me gusta por dónde van los tiros. ¿Y por qué no? Cuanto más te lo pienses más te costará saltar. Es una locura y ambos lo sabemos. Pero vamos a hacerlo y no vas a poder evitarlo. No voy a estar dando cosas por hechas. No voy a caer en tus redes. Ya has caído chico. Mira hace rato. Quiero que continúes con ese cuento tuyo pero esta vez no quiero que se quede en tu cuaderno. Podemos venir aquí juntos más a menudo. Así nos hacemos compañía mientras trabajamos. Tú terminas tu cuento y yo tengo a alguien que me ayude a concentrarme. Y de paso lo que hagas puede usarlo de inspiración para dibujar. Aquello de lo que nos avergonzamos se puede convertir en nuestro pequeño secreto juntos. Y ya lo mencioné antes ¿no? Dos personas no se vuelven realmente amigos hasta que nos comparten un secreto. Sí, y casi nos matas a los dos. Pero no me parece buena idea ni creo que vayamos a llegar a ninguna parte con este plan tuyo. ¿No se supone que hasta hace nada yo era un desconocido? Un pervertido de hecho. Aquí viniste cambio de opinión. Es una corazonada. O una locura. O quizás estoy tan cansado de la monotonía que cualquier excusa me vale. Y tú has resultado ser el primero que se ha cruzado en mi camino. Pues tendrás que buscarte a otro chiflado que te siga la corriente. Pero eso ya da igual. Porque tú ya has aceptado. Eso al menos si has dicho la verdad. John McLeese. Este es mi tercer requisito. A partir de ahora quiero que nos veamos regularmente en este mismo sitio de trabajar. Juntos vamos. A terminar ese cuento. Ok. Me asusté. Lo de no acertar. Lo de no acertar con mi nombre ya lo haces para mosquearme, ¿no? Want to the light stuff. Uy. Lu. Ah, mira. ¿Qué cuento? Alcanzando el sol, primera parte. Diestro y siniestro. Cuenta el cuento que eras una vez que se era un lobo sin pasado memoria que quiso alcanzar el sol. Es cierto que los lobos en ocasiones, cuando dejan de ser útiles en su manada, se convierten en seres solitarios hasta que se encuentran en su lecho de muerte. Un lobo no quiso o no pudo encontrar su propio túmulo, y desde entonces apagado por la tierra borrando su rastro con cada paso. Con un ritmo constante y armonioso como una triste melodía por la que nadie llora, intentando encontrar un atisbo de felicidad. A pesar de dejar sus huellas en más de mil caminos, el lobo descubrió que era incapaz de encontrar la felicidad. Ni siquiera sabía dónde buscarla. Más perdido en sus pensamientos que en su trayectoria, escuchó decir a un gran sabio que la felicidad venía del sol. No entendió dichas palabras, ni tampoco obtuvo una explicación, pero careciendo de más pistas y con nada mejor que hacer, puso destino hacia allí. ¿Cuál era la desgracia de aquel lobo que no sabía ni siquiera por dónde empezar? Embarcándose en un viaje como no lo había hecho nunca, preguntándose cómo solucionar su dilema. No tardó demasiado en encontrar una posible respuesta cuando se dio de bruces en una carretera con un circo móvil, que estaba de viaje. Fueron dos los personajes que salieron al encuentro del lobo, un bufón y un payaso. ¿O quizás un payaso y un bufón? Uno vestido de blanco y otro de negro, y con tanta diferencia en altura que resultaba imposible mirar sus rostros al mismo tiempo. ¿Cómo estás, amigo? Amigo, ¿cómo estás? Los dos ruidosos y alegres cómicos intercambiaban miradas, sonrisas y palabras como si se las robasen mutuamente. El lobo, confuso, no sabía por dónde empezar. Tampoco le permitían hablar con su ajetreado holgorio. Así que lo máximo capaz que alcanzó a preguntar fue el nombre de los usodichos. Ella se llama diestra, señaló el pequeño payaso negro a su compañera. Él se llama siniestro, señaló la alta bufona blanca a su compañero. ¿Quién eres tú? Señalaron sonrientes y al unísono al lobo. El lobo no escuchó o no quiso escucharlos, ya que su mente parecía haber encontrado una pista a su incógnita. Ambos parecen muy felices, pensó, y su oficio consiste en compartir su felicidad con el resto. Cabe la posibilidad de que sepan cómo llegará el sol, o al menos acercarse. Convencido por su propio razonamiento, el lobo no tardó en preguntarle si conocían la forma de llegar hasta la bola brillante del cielo. Los dos colores opuestos se encogieron de hombros, sorprendidos por tan extraña pregunta. ¿Y para qué quieres llegar tan lejos si puedes saberse? exclamaron. ¿Un lobo que quiere alcanzar el sol? se preguntaba diestra. Ah, ya sé quién eres. ¿Un lobo que quiere alcanzar el sol? se preguntaba diestra. Ah, ya sé quién eres. El payaso y la bufona se acercaron, seguros de conocer su identidad. ¿Cómo era el nombre diestra? Era, era, ya lo sé. Chasqueó diestra a los dedos. Se llama Skull. ¿Qué se va a llamar así ni nada? negaba Siniestro con la mano. Hati, se llama Hati. Los artistas empezaron a discutir la identidad del lobo, olvidándose por completo del mismo. El canino, cansado, dio un salto al frente y se giró mostrando sus colmillos exigiendo atención. Se ha enfadado diestro, dijo tristemente el pequeño bufón negro señalando al lobo. Creo que le hemos enfadado nosotros, Siniestra, dijo tristemente la alta payasa blanca señalando al lobo. Se miraron y suspiraron al unísono. A modo de disculpa, decidieron responder la pregunta que se les había realizado. Diestro se puso frente al lobo y Siniestra detrás. El primero en hablar fue Diestro, que desde esta distancia parecía más pequeño. A la diestra de Siniestra, al otro lado del mar, ves llegar al sol. El lobo se giró. Siniestro tenía su brazo derecho levantado en tangente, señalando al este. Además, parecía más alto de lo que era Diestro antes de esta distancia. A la diestra de Diestra, detrás de las mustañas, ves huir al sol, dijo Siniestro. El lobo se volvió a girar. Diestra tenía su brazo derecho levantado en tangente, señalando al oeste. Si quieres alcanzarlo, tendrás que echar una carrera en dirección a la Siniestra de Diestra. De Siniestra, exclamó Diestra. Al mirar atrás, Siniestro levantaba esta vez su brazo izquierdo. El lobo exclamó que no le importaba correr si de esa forma podía alcanzarlo. Puede que no fuera el más rápido del reino animal, era un lobo herido al fin y al cabo. Pero se consideraba al menos lo suficientemente rápido para superar el ritmo del sosegado astro. Pero aunque parezca lento, dio Siniestro media vuelta sobre sí mismo. Es justo lo contrario, dijo Diestro media vuelta sobre sí mismo. Porque probablemente ya te ha ganado. Se encogieron de hombros los dos. El lobo se sentía confuso y un poco enfadado al ver como Diestra sonreía dándole su negra espalda. Y Siniestra lloraba dándole su espalda blanca. Uy. Pero si es cierto lo que decían, que el sol salía de una dirección y se iba a otra, si lo esperaba detrás de las montañas, podría verle cuando se posase. Agradeciendo la ayuda mostrada, el lobo se despidió de aquellos desconocidos que tras su conversación se habían vuelto más extraños y caben. Agitando sus manos, Diestro y Siniestro hicieron una última pregunta. Entonces, ¿te llamas Skol o Hattie? El lobo suspiró cerrando los ojos, negando suavemente con la cabeza. Solos en el lobo, respondió. Y así podéis llamarme si queréis. De esta forma, el lobo fue al oeste. Tras las montañas, con la certeza de haber encontrado la respuesta que buscaba. Pero al llegar allí, descubrió que el sol continuaba su travesía incluso más lejos. Más allá de un poblado. El lobo le persiguió hasta detrás del poblado. Pero el sol seguía corriendo, posándose poco a poco detrás de los campos de cultivo. El lobo atravesó los campos y cuando creía que el sol debería estar a punto de posarse cerca de donde se encontraba, descubrió que se había ido más lejos, detrás del mar. Desde la playa, el lobo no podía hacer nada. Y se sintió impotente al ver cómo no pudo alcanzar el sol. Cansado, se tumbó sobre la arena, con el orgullo manchado al ver que el bufón y el payaso tenían razón. No podía ni siquiera vencer al lento sol en una carrera. De esta manera, su objetivo desapareció, dando paso a la noche. Y dejando las olas en la oscuridad como únicos acompañantes. El lobo tendría que buscar algún sitio donde resguardarse antes de que se hiciera completamente de noche. Pero estaba cansado y dolorido. Apenas podía caminar y no tenía tiempo. ¿Qué podría hacer ahora? se preguntaba. Todo era culpa del sol por engañarle y por alejarse así. Y de esos cómicos de pacotilla por no advertirle lo que iba a pasar. ¿Cómo va el sol a darme la felicidad de esta forma? Algo tan engañoso no puede traer dicha alguna. Cayó la noche y el lobo se temía lo peor. Cerrando los ojos asustado por el peligro. Pero fue al contrario. Al abrirlos, descubrió como la playa estaba perfectamente iluminada por un frío y bello manto plateado. Había sido la luna. Que apareció como si hubiera escuchado sus plegarias. Ofreciéndole la brillante ayuda que necesitaba. El lobo estaba agradecido. Pero la luna estaba tan lejos que era seguro que no podría escucharle. Así que recogió aire en sus pulmones. Alzó la cabeza con fuerza. Y un sonoro aullido cubrió el mar y los cielos. Lleno de gratitud. Cuenta el cuento. Que eras una vez que se era un lobo sin pasado memoria que quiso alcanzar el sol. Muy buena Endy Ain. Capítulo 3. Ojo. Bueno. Voy a dejar por acá. Pasamos al capítulo 3. Por fin. Vamos lento pero seguro. Con One Thousand. Para que me dure. Espero les haya gustado. Y nos vemos. La próxima. Bye bye.